Amigas, amigos, tengan estupendos brindis, soy Claudio de Vino del Litoral Bienvenidos a un nuevo micro de Vendimia del Rocks Junto a este genio, estrella, rockstar, qué sé yo No será mucho No será mucho, no, Popono, querido Un placer estar acá, un placer estar acá Y bueno, muy entregado porque hoy tenemos un vino blanco Tenemos vino blanco, ¿es de paladar de vino blanco, Popono? Yo empecé tomando vino, vino blanco Empecé tomando vino blanco Vino blanco, mi hijo tomaba vino blanco ¿Te acordás? ¿Te acordás la marca? Total, ya hace tanto Me parece que Bacchetti, uno de esos Antes no había vino así, como hay ahora, tres cuartos Varietales, claro Era vino de litro, botella de litro Botella de litro, aparte, claro Que venían en el canasto Claro Mi hija tenía fiosco, entonces vendía Bueno, mi hijo tomaba blanco Y yo cuando empecé a tomar vino Bueno, ya era grande, ¿no? ¿Qué tan grande? ¿14, 15, no, bro? No, no, sí, sí, 14, 15 ¿14, 15? Con soda Con soda, claro Era la gaseosa de antes, Popono Exacto Nosotros siempre decimos que a los chicos hay que educarlos, ¿no? Desde la cultura del vino Porque por ahí algunos se piensan que es como una mala palabra O un tabú que un menor tome alcohol O sea, a ver, está mal que se embriague Menor de 18 años Pero yo me acuerdo que en mi casa, Popó, ¿no? También, o sea, mi viejo tenía la dama Juana La dama Juana de 5 litros Y como era una familia trabajadora, humilde, ¿no? No había plata para la gaseosa La gaseosa era como... No, era un cumpleaños Claro Para la fiesta Para la fiesta Entonces era el culito de vino y soda hasta arriba Sí, 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 casi totalmente Y arrancaste con el vino blanco No, con vino blanco, con vino blanco, me dijeron tomaba vino blanco Entonces, el abocado, ¿viste? Claro El medio secón El dulce Tomaba todo Todo Como la perinola del viejo Tomaba todo Claro, claro Después tuve una novia que me cambió al tinto Tienen ese efecto las mujeres, nos cambian, ¿viste? Tienen ese... Gracias a Dios Gracias a Dios Bueno, Popó, hoy nosotros vamos a probar Mirá, justamente hablando de familia Por eso es lo lindo, ¿no? De hacer estos micros y esta charla Precisamente familia Silvestri En la localidad de Colonia Carolla En la Sierra Chica de Córdoba Famoso lugar Famoso lugar por los salamis Y por las bodegas Bodega La Caroyense Justamente le mandamos un cariño enorme Estuvo cumpliendo 90 años de su fundación Bodega La Caroyense Bueno, pero hoy tenemos un vino bien familiar Bien artesanal Este Don Coco Que es precisamente, vos mencionabas a tu papá Popono Don Coco era el abuelo El abuelo de familia Silvestri Que fue el que trajo la tradición de hacer vino artesanal a la familia ¿No? Y es un vino también Un blanco dulce artesanal Así abocadito Un vino casero Un vino casero Un vino casero Que todas las botellas vienen numeradas Por ahí, claro Viste que a alguna gente le gusta esa coleccionaria Tiene una botellita con los números Bueno Este es un vino blanco Bien para esta época, Popono Bien fresco Un vino... Para el verano ¿Dónde tomaría Popono un vino fresco así, blanco? ¿En qué momento? A ver... No, bueno Hablando un poquito de rock Claro, obviamente Roqueando el vino blanco Para hacer una previa Una previa Una previa Para un show Claro También puede ser para un ensayo Vamos a develar esa mística El cantante El rocanrolero El escenario Toma alcohol Por supuesto Ahí está Para todo el mundo Por supuesto No es la botella con agua Es con vodka Por ejemplo Claro Exacto O con un vaso Que no se vea lo de adentro Pero adentro Ah, claro Por el vino Por el cerveza Claro Claro Pero si no Con malitoñano O sea El rock tiene que tener Por mi caso Claro El rock tiene que tener Es el desinibidor natural ¿No, Diego? Te incentiva Te incentiva Te incentiva, Popono Naturalmente, claro Te incentiva Por ejemplo, venita Porque cuando subís un escenario ¿Entendés? Venita con un problema Con otra cosa Y cuando subís al escenario Chao Se te olvida todo Claro Y tomarte un vasito de vino blanco Tal cual Antes de subir Tal cual Y durante Y después Durante Bueno Hace bien Vamos a probarlo, Diego Vamos a probarlo, Popono Salud Salud, amigo Vamos a probarlo ¿Qué le parece a Popono? Está fresquito Está fresquito Está fresquito Rico Equilibrado Porque No es ningún dulce Te está haciendo mal Juntarte tanto conmigo Ya me tiraste Equilibrado Es un término de sommelier Claro Un vino equilibrado Se habrá escuchado a vos En serio te digo Te gusta Es para guitarrear toda la noche Bueno Lo vamos a acompañar Diego Porque la gente que nos mira Que le mandamos un beso Un cariño Todos los comentarios Nos dejan un montón de saludos Me dicen Te vimos con Popono Así que Popono va a conducir Este micro de ahora en adelante Yo me he aguardado No, no puedo Yo tengo la segunda Tengo la segunda Estamos muy contentos De todos los comentarios Que estamos recibiendo De Vendime al Rock Y también nos ha comentado Che, ponen las cosas en la mesa Y no comen nada O sea, es de utilería De utilería No, bueno Ahora vamos a No, no son de plástico Estos Popono Esto no es de plástico Son los quesos saborizados Lácteos pinasco De San Genaro Artesanales 100% Popono Regional Regional Yo creo que me gusta Vendime al Rock Y de vino de Litorada También, ¿no? Que es todo Todo que se bebe Y se come Todo nuestro Todo nuestro Bien de acá Bien cerquita Bien cerquita Y bueno Y también Popono Nos acompaña Esto es una maravilla Ya viene la proboleta Lista para tirar las brasas Amigo Con un vino blanco Como este Como este Don Coco Y una proboleta Nosotros vamos a probar El queso saborizado Amigo Yo lo invito A que pruebe Este queso saborizado Lo estamos comiendo Para que la gente No vea Que usted le vea Lo estamos comiendo No es de plástico Buenísimo ¿Qué tal? Muy bueno Y ahora vamos con vino Vino y queso adentro La perfección Tal cual Tal cual Tal cual Gente Por más de que nosotros Maridemos los vinos Sugerimos, ¿no? Está bueno que experimente En Popono Porque hay mucha gente Que me dice Y a mí El asado Con el vino tinto No me gusta A mí me gusta más El vino blanco Denle para adelante Denle para adelante Prueben Que esa es la idea ¿No? O sea Va a estar muy bien Lo que hagan Va a estar muy bien No, no No hay que hacerse Darle para tal comida Tal vino Para esto No Puedo hacer lo que queramos Exactamente Para pasarla bien Hay que disfrutar Más en este momento Difícil Si quiere ponerle soda Ponerle soda Pero claro Que sí Hombre Por supuesto El vino hay que disfrutarlo No sufrirlo O Popono Jamás 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 Dios santa Bueno Y tenemos Nos va a acompañar Durante todo este mes En Vendimia del Rock Las obras de arte De Elizabeth Aguillón Otra ciudadana Baygorriense Popono Pero cómo está Baygorria con el arte Cómo está Baygorria Con el arte Más madera Eso me encanta Porque también Este espacio Y sobre todo También Tu minería Viene del litoral Hace exposiciones De cuadro Este Le da mucha Mucha importancia Al arte No solo acá De la ciudad Sino de la región Pero cuando son Acá de la ciudad Es más lindo Claro A mí me gusta más Y Aparte porque La conocemos Tal cual Tal cual Tal cual Tal cual Para hacernas conocieras También Exactamente Exactamente Así que Va a estar Hasta fin de año La exposición De Elizabeth Aguillón Pueden pasar Acá por nuestro local De Corrientes 1043 Granero Baygorria Obviamente Pueden pasar No hace falta Que compren vino Si compran mejor ¿No? Pero pasen Valeria Que ahora no está No está grabando Los va a convidar Seguramente Con una Con una copita También Para que disfruten El momento Y apoyemos A la industria Regional Exacto Apostemos Apostemos A lo regional Y sobre todo También Está dentro de eso Está la música Claro que sí Claro que sí Claro que sí Acá de la zona De la ciudad En Baygorria Hay un montón De bandas Que cuando esto Cuando todo esto Se levante Popono Van a desfilar Todas Todas por acá Van a desfilar Todas Todos los sábados En donde Popono En la tele En la 105.5 La radio rock nacional De 12 del mediodía A 2 de la tarde En Cómo me gusta Cómo me gusta El mejor programa De esa hora En esa radio Lejos No cabe duda Gente Hasta un próximo micro Gracias por acompañarnos Gracias por la buena onda Rock Buena vida Salud Y al rock Y al rock Salud 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 Salud